Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chichón, yo y un chichón Cállate Hijo de puta Miren, este es mi gato El mono, el mono y esas huevas Marica, este gato tiene las huevas más grandes que las mías Hermanito, que putas Yo y un chichón Yo quiero hacer una repetición Bro, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo No sé por qué Mamito No lo quieres Yo no te voy a plasarar No te voy a plasar Mono, mi dedo, mono Mono, mi dedo, mono, mi dedo ¡Vale para allá, sapo! ¡Vale para allá! ¡Para allá! ¡Ya le hay mucho cariño! ¡Hágale! ¡Para allá! ¡Hágale! ¡Para allá! ¡Hágale! Usted no le sale de pieza, mono Y lo cojo y Lo acaricio duro para que se vaya, sapo ¡Váganle! ¡Lárgase de aquí! Yo hay un chichón Lo más probable es que me vaya a vivir A Medellín, el año que viene, ahora sí Ya me voy, ya me voy con la ayuda de Dios Entonces, nada, marica Son mis últimos días en Cali en estos momentos, weón Son mis últimos días en Cali en estos momentos Entonces hay que aprovecharlo lo más Lo más que se pueda, marica Y nada, marica, quería darle un gran apoyo a todos Veo, una gran felicidad a todos ustedes Leandro creo que también se va, marica Pero pues, con Leandro hay que hablar Hay que hablar cositas Si ustedes tuvieran que cuya obligatoriamente ¿Quién se lo metería a quién? ¡Dámela a mí! ¡No! ¡Dámela a mí, no! Bueno, para mí tampoco no me incomodaría Que Leandro me metiera a la vez Oiga, huevo Uy, papi, qué mierda, weón No, no, rico, rico Yo me tomé los cuatro tarros Eso fue lo que también la cagó Porque no suena mi sentido Aparte de eso tomé También fue También tomé lo de emulsión de Scott Entonces, marica, literal Pues todo eso, marica, me causó mucho daño, weón Todo eso me causó muchísimo daño, marica Llegué yo y me aburrí Me senté porque literal Ella no me copió Ya, como que ya me dijo No, sabes que yo me tengo que ir, bebé Y marica, resulta que se fue para otra rumba No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande Entonces, ya, como que ya Dios mío, que Trin Que creo que ya se iba para la casa El último registro no fue la rumba Nada, de pronto entiendo La tienda era el parche de ella, ¿me entienden? Ya no era el parche como de ella Entonces, ya se fue, marica, Trin Y ya, pues como que ahí tiene toda la rumba No, papá, siempre mañana el parche estás gonorrea, weón Mis tragos, Omar En los momentos cuando más me siento a gusto Pero es que eso es normal entre amigos, marica Yo me le subiría encima Imaginen que, por lo menos Leandro es muy ronco Imaginen que a Leandro ninguna mujer le resuelva, weón Yo me le subo encima ahí como pa' que Trin Como pa' que, como pa' que experimente Y eso no, sí, eso no es muy raro eso, weón Eso no es demasiado raro Pase lo que pase con las mujeres, weón Ustedes lo que tienen que hacer, hermano Es escuchar esta canción, weón Esta canción nos saca mucho a ustedes De todo lo malo que pase, weón Era para ver qué decían Obviamente la canción es una mierda, muchachos Eh, pasaba una cosa muy extraña Porque, marica, literal yo puerta que abría Marica, un marica tenía una hembra encima de él así Y placa, y placa, y placa, y placa Y yo no Yo más achantado, gonorrea la vida Y abría otra puerta, marica, taca Otro marica, y taca, y taca, y taca, y taca Y yo, es que no, voy a ir al baño a orinar, marica Y abría el baño, y taca, y taca, y taca, y taca Y yo Y estaba en la cama donde me tocaba dormir A mi marica, y taca, y taca Y yo, no, estos hijos de puta Eh, párense de mi cama, malpareos que sea en mi cama, gonorreas Me tocaba acostarme en esa cama ahí Para darse toda curtida, toda polviaz Y para completar, marica Llego yo y me acuesto Porque yo no podía más, weón Yo no podía más Y llego yo y me acuesto Me había con culo no de cabeza, le ando en la otra cama Y me levanto, y tengo al igueputa del muñe al frente mío, weón Y me había con sus pies a solo Con sus pies a solo, donde nadie le iba a molestar Yo le abrí la puerta, y marica, estaba solo, weón Y llego yo, me levanto De mi cama, y cuando abro Estaba la gonorrea al lado mío, weón Y a mí me dolía lana, y yo decía Pero a mí, ¿por qué me duele tanto el culo, weón? Y yo decía, no, eso debe ser por dos Eso debe ser por dos cosas que yo me tomé, weón Eso debe ser por dos cosas que yo me tomé Y yo, no, bueno, yo me acostaba a dormir Y al otro día me levanto, weón Y ese marica, parce, ahí Que es que quiero, Chanti Que sí te gustó lo de ayer, y yo Como así No, no, mentira, voy recochando Llegó y dice, weón ¿Será que este marica me culió y yo no me di cuenta? Y hasta ahora todavía pienso en eso, weón Qué mierda No, eso no puede haber pasado Eso no puede haber pasado, Dios mío Mentira Suena el clima, que también está bueno Yo hay un chichón No, marica, entonces llegué y me acosté, parce Y el marica estaba a mi lado Yo le dije, ve, gonorrea Y bueno, tenés su cama allá Y el marica quedó dormido otra vez, weón Muy bien, hermano, man, parió ¿Te hablo? Hálame, bro, ¿bien o qué? ¿Es que Chanti, yo duro bien o no? Todo bien, manito Papi, una preguntita, bro Sí, cuéntame Bro, la vez que vos dormimos La vez que vos se pasaste pa' mi cama Mucha gente me está viendo que Que vos dijiste que me hagas culiado, ¿verdad? No, como le ocurre, weón Y que yo fuera tan gurrero Que puta, malparido ¿Cómo hay que gurrero, gran puta? No, yo no dije que nos lo hubiera culiado Yo dije que usted se estaba moviendo Y que estaba gimiendo Y que yo tenía pena con el man del frente Porque no sabía quién era Que de pronto pensaba que me lo estaba gimiendo, weón Marica, yo le dije a usted ¿Se acuerdan que yo el otro día Que me la en tele y yo Marica, usted estaba gimiendo durísimo La cama, weón Eso era verdad, marica No, no, bro Chanti, Chanti Chanti, yo lo juro, mano No, no, bro Está hablando mierda, mano Está hablando mierda, manito Chanti, yo lo juro, marica ¿Usted se acuerda que usted Usted quería sacar la tana Porque tenía frío Usted estaba haciendo una fuerza Tan hijo de puta, mano Que usted me ha... Es que... Ay, no, bro No era eso que me bané Marica, se lo juro No era eso que me bané La maldita Papi, se lo juro Y yo decía Marica, al frente A pesar que me lo estoy culiando, mano Qué pena Yo antes quería gritar Y decir Ay, Chanti Ay, chanti Ay, mira así, hombre No, bro Es que, ¿qué pasa? Yo tenía mucho los polvos en la cabeza, weón No, yo no sé Estaba con que estaba soñando Cuatro tarros, manito Me tomé cuatro tarros de esos Yo no sé quién Me soñé que me estaba culiando, weón Yo hay un chicho Ay, bro ¿Qué opinan de este carro, Leandro? No, pero no Esa chanti ¿Con qué opinan de este carrito, Leandro? No, délico, ¿no? El radio Está remelo, ¿no? Chimbita No, radio de tánica Ah, te siento que esto es una copia A verdad, el mío Ey, porque no los pueden aplicar ¿Quién gana? ¿Vené? Sí, ¿verdad? ¡No, West Paul! ¡Alámelo! Ah, la real Bueno, que los chimbitas Los ojos también ganan remelos Pero bueno Ya hay dos rayos en calle Amor, ¿quién gana? Patos Al puleto Yo hay un chicho ¡Come la p***! ¡De papel la p***! Mira la cara de Archie, weón ¡Qué p***! Mira la cara ¡Qué p***! ¡El muchacho! ¿Qué quiere decir? La... Este marica es un hijo de p*** ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Les gusta Argentina? ¡Chino! ¡Argentina! ¡No, no, no! ¿Les gusta Argentina? ¡Chino! ¡Argentina! ¡En serio! ¡Bajando un precio! ¡Bajando un precio! ¡Vamos, Argentina! ¡Ahora que gana Messi yo voy a mostrarle la c***! ¡No, señora! ¡Eso es la momia! ¡Qué asco! ¡Qué puta! ¡Este marica, ¿qué le sucede? ¡Es más que la van a matar, hermano! ¡Es inglés! ¡Yo hablo inglés! ¡No, usted no sabe dónde se metió, eh! ¡Si yo lo delato ahora! ¡Hay un inglés! ¡Si yo lo delato ahora! Es que volvete la maldina Si usted tuviese que ser un insecto ¿Cuál sería? Messi Si usted fuese un insecto Que putas huevón Que putas Si usted fuese un insecto ¿Cuál sería? ¡Argentina carajo! ¡Mona! ¡No! ¡Qué mierda huevón! ¡Qué putas con esta gente mano! ¡Gracias!